magos buenos toquianos que tal como estáis bienvenido a un nuevo vídeo del noticiero de bilbo estamos en rise to war un día más y bueno vamos a informar un poquito de situación ya que tengo desatendido en ese aspecto debido a varias circunstancias la primera fue expulsado de la comunidad de isp pero bueno puedo volver si sigo siendo así activo vale eso lo recuerdo todo aquel que fue expulsado que se puede volver en cualquier momento siempre se cumplan los parámetros que ellos buscan de obviamente normal de actividad vale nada eso lo primero lo siguiente hubo aquí varias batallas guapas en esta zona vale en la zona de el senador de los muertos nanlefnuy largarribera sobre todo largarribera se ha ceñido bastante con sangre y bueno pues se consiguió pulsarnos de aquí ahora mismo pues ya nos echaron de esta zona vale yo tenéis mis fuertecillas por aquí justo aquí y me mandaron como podéis ver la limpieza y seguramente muchos de vosotros limpiaron con lo cual os digo si os gustan los vídeos este y los anteriores dale me gusta es muy importante que les deis me gusta por así hace que llegue a más personas compartáis también hace que llegue a más personas a la misma vez también si dais vuestro comentario siempre posiciona mejor vale eso por ahí y nada como podéis ver pues bueno allá me echaron de ya os he dicho de aquí me encontré pues con esta criatura hasta aquí con un grupillo de limpieza el secundario de limpieza y bueno pues mientras pues lo que hay ahora mismo vale el principal bueno seguimos trabajando en la zona en cuanto a quitas baldosas del enemigo que al final han trabajado tedioso lento feo y aburrido pero importante llevo aquí ya un par de días limpiando esto como podéis ver que nunca sabemos cuándo puede el enemigo volver sobre esa zona haces el tomo del anillo ahí batalla en el cruce desde aquí si hay los puntos de impresión somos más rano y al final es quien consiga ese más cabezón pasa pero qué pasa que se pone la cosa tontorrona por aquí tenemos haces ya he dicho que tomó el anillo sigue empujando haces junto a jota vale siguen empujando yo creo que al final tomarán cardolan también porque tiene pinta de que le queda poco esto los días de temporada nos quedan que mucho 20 días 23 días aproximadamente y tenemos la contribución vale vamos un poquito no me acuerdo no me acuerdo si me dejamos ver vale si se hubiera retoquenar a todos los compañeros bueno estoy viendo el tema de contribución de la ceña vale a ver a ver si se mata más pues más contribución de aquí que mataremos básicamente el chapo no está muy allá vamos a ver si se pegan y vamos algo de guerra por aquí pero están en esos norte que rumbo bueno ya tiene desubicados todos los a los enanos se los ha comido a los yo digo que angmar se ve que tiene sus pastos y tal y ahora se están peleando con fire y con esta gente lo que está pasando aquí podéis ver el mapa lo que es la cosa está decantada nosotros nos quedaremos con estas zonas no sé si será una tercera posición para gondor porque esto están mandando vale también está muy fuerte mucho bañenaco y nada en vídeo cortillos y tampoco mmm que pasa que en este estadio de de las batallas se estancan las cosas entonces hay poca movilidad en el en lo que viene a ser en los días vale en fin ese es el fin un poquito más eh a ver si puedo hablar con los compis os de anderecillo con los colegas aquí todos los de ibs todo el que esté por aquí por lo menos comentar un poquito las cosas vale nada más gente vídeo corto eh lo que hay ahora mismo vale si queremos limpiando por zonas como he dicho y nada más espero que les haya gustado dale el me gusta vale compartirlo y comentar que queréis ver si me da idea y ya pues también iré subiendo otro tipo de vídeos vale bueno chicos chao